En el Metrobús había unos letreros que decían, si eres trabajadora doméstica y tu patrona no te deja salir, denuncia, la esclavitud está prohibida y no sé qué. Entonces, algo así tan simple como esos letreros en el Metrobús que yo a cada rato veía, detonaron un poco la idea de que la protagonista iba a ser una mujer que estaba semi-esclavizada en una casa. A partir de esa investigación que hice sobre las trabajadoras domésticas, un movimiento importante que ellas han tenido para ganar derechos, para tener prestaciones, porque es un trabajo muy castigado, fue que detonó todo este trabajo. Algo que leía de testimonios de trabajadoras domésticas, que era muy frecuente, que ellas emigraban de sus ciudades por cosas varias, y en este caso, el tema de la migración que también está presente en la obra, pues muchas de las mujeres, también hombres, migran por la ola de violencia que azota sus ciudades de origen. Entonces, bueno, creo que ahí encontramos esos ejes temáticos que se fueron diciendo. Ahorita se aparece, me pregunta por mi bolsa, yo sentí que estaba viendo a la Virgen. Como te digo, a mí me interesa mucho abordar esos personajes, darles voces a esos personajes que nadie ve, ¿no?, como las trabajadoras domésticas. La maestra Mayra Cervulo, que es la actriz de la obra, es un monólogo, invitó al director a trabajar con ella. El director, que se llama Sixto Castro Santillán, ya he trabajado con anterioridad, entonces ya más o menos tenemos una dinámica de trabajo, tanto Sixto como yo. Pues es la primera vez que trabajamos con una actriz como de esa talla, ¿no?, que es ya internacional, entonces creo que ese fue el mayor reto, ¿no?, como hacer un trabajo a la altura de las circunstancias, por así decirlo. Este proceso con Mayra, por ejemplo, ella nos invitaba a su casa, comíamos, nos invitaba así mezcal y productos itzmeños, ¿no?, de la región de donde ella es, ella es oaxaqueña, y entonces nos daba, nos invitaba cacahuates, queso, y eso hacía que también tuviéramos una convivencia distinta y era como invitarnos a su mundo. La obra Todo Santo se presenta todos los jueves a las 8.30 de la noche en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, Revolución 1500, aquí en la Ciudad de México. Persiguen a sus sueños, sí, porque los perritos, esos sí son fieles.